María Natalia Laforcade Silva nació el 26 de febrero de 1984 en la Ciudad de México. Es hija de Gastón Laforcade, un destacado músico chileno especializado en clavecín, además de organista, pianista y profesor de música en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por parte de su madre, Natalia también heredó una profunda conexión con la música. María del Carmen Silva Contreras, creadora del método Macarcy de Educación Musical. Natalia Laforcade es una talentosa y polifacética artista mexicana, cantante, compositora, actriz, productora, arreglista, diseñadora, activista y multiinstrumentista. A lo largo de su impresionante carrera ha recibido una gran cantidad de reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus logros más destacados se encuentran cuatro premios Grammy, lo que la convierte en la mujer latina con más galardones en esta categoría, y 17 premios Grammy latinos, siendo la artista femenina con más reconocimientos en la historia de estos premios. Además, ha ganado cinco premios MTV Latinoamericana, entre otros reconocimientos consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea. Natalia Laforcade siempre ha mostrado una conexión profunda con la música. Desde la temprana edad de dos años ya había aprendido a interpretar varios instrumentos. Sin embargo, su vida tomaría un giro inesperado a los seis años debido a un accidente que marcó un antes y un después en su existencia. Durante la celebración de su cumpleaños, en un acto de terquedad infantil, intentó acercarse a montar un caballo y desafortunadamente el animal reaccionó y le dio una patada en la cara. Me pate un caballo en la frente. El día de mi cumpleaños. El caso de Natalia era sumamente importante. Tras el accidente, los médicos le informaron a María del Carmen que era probable que su hija no pudiera llevar una vida normal, dado que la mayoría de sus neuronas estaban dañadas. Natalia enfrentaba múltiples desafíos, dificultad para caminar, desarrollo de dislexia y una considerable pérdida de visión. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, la fortaleza y sabiduría de su madre, María del Carmen, se convirtieron en un pilar esencial. Mientras los médicos mostraban escepticismo, ella encontraba posibles soluciones. Fue así como decidió aplicar el método McCarthy, que integraba terapias basadas en música, y este enfoque no solo demostró ser efectivo, sino que también introdujo a Natalia más profundamente en el mundo de la música, que se transformó en su más potente medicina. Con el inquebrantable apoyo de su madre y el poder sanador de la música, Natalia logró superar las adversidades que el accidente le había dejado. Mi mamá es la persona a la que yo más admiro, es la primera persona por la que siento mucha admiración, porque me ha tocado ver cómo ha luchado contra todas las cosas que... Durante su infancia, la forcade tuvo una formación musical bastante enriquecedora, estudiando con su madre y emulando a íconos de la música como Gloria Trevi y Garibaldi. Su estilo también fue influenciado por artistas internacionales como Fiona Apple, Bjork, y así como por importantes figuras de la escena musical en español, incluyendo Cafeta Cuba, Eli Guerra y Julieta Venegas. Complementando su educación musical, la forcade asistió al Instituto Anglo-Español, una escuela secundaria católica donde no solo profundizó en música, sino que también exploró otras artes como pintura, flauta, teatro, actuación, guitarra, saxofón y, por supuesto, piano y canto. Su vínculo con la música tradicional mexicana también se fortaleció desde temprana edad. A los 10 años tuvo la oportunidad de cantar en un grupo de mariachi, lo que marcó uno de sus primeros acercamientos significativos al escenario musical. Y canté esa canción con un grupo de mariachi para una pastorela o una cosa así. Después de pasar varios años en Coatepec, Natalia y su madre decidieron mudarse a la Ciudad de México. Allí Natalia ingresó al Instituto Pedagógico Anglo-Español, ubicado en la calle de Zadid. Su talento musical no pasó desapercibido y en 1998, a la temprana edad de 14 años, se unió a un grupo de pop llamado Twins. Este grupo también estaba integrado por Tabata, ex miembro de Grupos Jeans, y Pamela, quien había sido conductora de un programa infantil en TV Aztecas. Sin embargo, la experiencia de Natalia en el grupo no duró mucho, ya que Twins se disolvió al año siguiente. Una de las razones que llevó a Natalia a sentirse incómoda en el grupo era la práctica de hacer playback. Durante sus actuaciones, lo que la impulsó a buscar alternativas más auténticas para su expresión musical. A los 14 años, Natalia ingresó a la prestigiosa Academia de Música Fermata, donde tuvo la oportunidad de sumergirse en un mundo de nuevas melodías que cautivaron su corazón y moldearon su estilo musical. Durante su tiempo, Enfermata entabló una sólida amistad con dos futuros talentos musicales, Juan Manuel y Alonso Cortés. Estos compañeros no solo fueron amigos cercanos, sino que también desempeñaron un papel crucial en su desarrollo musical, brindándole apoyo y orientación a lo largo de su trayectoria en el mundo de la música. El 8 de julio de 2002, Natalia Lafourcade lanzó su álbum debut titulado Natalia Lafourcade. Los sencillos destacados de este disco incluyen Busca tu nombre, en el 2000, Te quiero dar, Mírame, Mírate. Durante este periodo, Natalia también jugó un papel crucial en la banda sonora de la película Amarte Duele. Contribuyó con la canción principal Amarte Duele y su versión acústica, además de incluir tres canciones de su primer álbum. Busca un problema, en el 2000 y el destino. Además, grabó un tema a dúo con León Larregui titulado Llevarte a Marte. También participó con la canción Un Pato, en la banda sonora de la película Temporada de Patos. Al finalizar la gira de su primer álbum con un concierto en el Teatro Metropolitan, Natalia dejó de presentarse en solitario para empezar a actuar con su banda compuesta por Alonso Cortés, César Chanona y Yunwen. Bajo el nombre de Natalia y la Forquetina, sin embargo, el 2 de junio de 2006, después de una exitosa gira por México y parte de los Estados Unidos, Natalia y la Forquetina anunciaron su separación para explorar proyectos individuales dando su último concierto en San Luis Potosí. Tras la discusión del grupo, su álbum Casa ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum de Rock por un dúo o grupo en septiembre del mismo año, coronando así un periodo significativo en la carrera de Natalia. La carrera musical de Natalia ha experimentado un notable crecimiento, impulsado por su profunda pasión por la música. Una característica distintiva de su trabajo es que gran parte de sus canciones son autobiográficas, capturando y describiendo sucesos específicos de su vida. Natalia tiene el hábito de llevar siempre su celular consigo, ya que sus canciones suelen surgir de inspiraciones espontáneas que experimentan en su día a día. El celular se convierte así en una herramienta esencial para grabar estas ideas musicales en audio apenas se presentan. De este modo, la música de Natalia no solo refleja su trayectoria personal, sino que también transmite una amplia gama de emociones, permitiendo a sus oyentes experimentar la riqueza y profundidad de lo que ella busca expresar a través de sus melodías. Es decir, de un momento de mi vida, de una etapa, cuando se trata de mis canciones, ¿no? Siempre suelen ser muy autobiográficas, ¿no? Entonces, eso normalmente lo hago, las grabo en mi celular. Desde 2008, Natalia había estado planeando meticulosamente su próximo álbum, un proyecto que finalmente tomó forma a principios de 2009. Este disco, titulado Who, 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 en referencia a una expresión de alegría, vio la luz en mayo de 2009. En él, Natalia colaboró con destacados artistas del ámbito de rock y pop internacional, entre ellos Julieta Venegas y Juan Son. Aunque Natalia propuso el tema Azul como primer sencillo alternativo, la disquera optó por promocionar simultáneamente el sencillo Ella es bonita. En radio y prensa, el álbum recibió elogios y recomendaciones durante el verano de 2009. Who, Who, Who refleja la influencia de diversas experiencias en la vida de Natalia, incluyendo su estancia en Canadá y su trabajo previo en el álbum Las Cuatro Estaciones del Amor. El lanzamiento oficial del álbum tuvo lugar en diciembre de 2009 en el Teatro Fru Fru, de la Ciudad de México, donde Natalia contó con la participación de invitados especiales como Denise Gutiérrez y Hello, Sea Horse, Furlan y Carla Morrison. Mi manera de explicarle a los músicos era muy de... El 18 de septiembre de 2012 marcó un momento significativo en la carrera de Natalia con el lanzamiento de su álbum Mujer Divina, homenaje a Agustín Lara. En esta producción Natalia se rodeó de músicos invitados para interpretar los clásicos temas de reconocimiento compositor, Agustín Lara. El resultado fue un disco doble que capturó la esencia y el encanto de las canciones atemporales de Lara, enriquecidas con la sensibilidad y el estilo distintivo de Natalia, además de la grabación de estudio, el álbum incluyó un DVD con actuaciones en vivo filmadas en los foros de su compañía discográfica. El álbum Hasta la Raíz marcó un hito importante en la carrera de Natalia La Forcade. Uno de sus sencillos más destacados, Nunca Suficiente, fue lanzado en diciembre de 2014 y rápidamente ganó popularidad de Monitor Latino-Mexicano en la categoría Pop. Sin embargo, fue con este álbum que Natalia alcanzó un éxito sin precedentes en la decisión sexta edición en los Latin Grammy. Hasta la Raíz recibió múltiples premios en la categoría más prestigiosa, incluyendo Mejor Canción del Año y Mejor Canción Alternativa por el tema que da nombre al álbum Hasta la Raíz. Además, el álbum mismo fue reconocido como Mejor Álbum de Música Alternativa. La canción también recibió el premio de grabación del año, consolidando así el éxito rotundo de Natalia y su equipo en los Latin Grammy de este año. El 5 de mayo de 2017, Natalia La Forcade presentó su muy esperado álbum Musas, en colaboración con los macorinos, destacados músicos de la vieja escuela que anteriormente habían trabajado con artistas como Chabela Vargas, el primer sencillo del álbum Tú Sí Sabes Quererme, y rápidamente cautivó a los oyentes, alcanzando la impresionante marca de 22 millones de reproducciones en Spotify en tan solo dos meses desde su lanzamiento. En Musas, Natalia retoma la tendencia iniciativa en el álbum anterior, Hasta la Raíz, de rendir homenaje a los autores que han influenciado su carrera musical, según La Forcade, después del éxito de Hasta la Raíz. Tomó una mayor conciencia sobre los proyectos musicales que emprendería y la importancia de explorar el pasado y la esencia de la música latinoamericana. Con Musa, su objetivo era rescatar y celebrar tesoros musicales olvidados, ofreciendo un homenaje al folclor latinoamericano con la maestría de los macorinos. El álbum recibió una cálida acogida por parte del público y la crítica, y en México fue certificado como disco de oro por superar las 30.000 ventas, consolidando así el éxito continuo de Natalia La Forcade en la escena musical latinoamericana. A finales de 2017, Natalia La Forcade tuvo una destacada participación con la banda sonora de la película Coco de Disney y Pixar, interpretando dos versiones de la emotiva canción Recuérdame. Para la versión destinada a México e Hispanoamérica, Natalia grabó una versión en solidario de la canción que, aunque no apareció en la película, fue incluida en el álbum de la banda sonora. Sin embargo, la versión final que se utilizó en la película fue interpretada por Carlos Rivera. En la versión estadounidense de la película, Natalia colaboró con el cantante estadounidense Miguel en una interpretación conjunta de la canción que se convirtió en el tema principal de la película. El 28 de octubre de 2022 marcó un momento emocionante en la carrera de Natalia La Forcade, con el lanzamiento de su primer álbum en siete años titulado De Todas las Flores. Este álbum significó un regreso triunfal ya que estaba compuesto íntegramente por canciones originales. Además, para celebrar este lanzamiento, Natalia tuvo el honor de estrenar el álbum en Nueva York el 27 de octubre de 2022. De todas las flores fue producido por Adam y contó con la colaboración de destacados músicos como el guitarrista Mark River, el bajista Sebastián y el baterista Atef. Este álbum representó una nueva etapa en la evolución artística de Natalia, explorando nuevas sonoridades y profundizando a su propia creatividad. Además del álbum, en abril de 2023, Natalia anunció la publicación de su libro homónimo editado por Cultura y Entretenimiento ML. Este libro presenta una serie de fotografías del proceso creativo del álbum, capturadas por la fotógrafa Mauren Evans en el estudio de Sonic Ranch en Texas. El libro fue presentado en librería Gandhi y se convirtió en un complemento invaluable para entender y apreciar el universo de todas las flores. Viene claramente de un espacio quebrado, de una historia de amor tóxico que se va desarrollando en otras cosas y sobre todo en entender el desencuentro personal que hay en esas situaciones. Natalia compartió su entusiasmo por este proyecto destacando que el libro es una manera de compartir su proceso creativo con sus seguidores y anunció una gira promocional que incluirá países como México, Estados Unidos, España, Francia, Argentina, Perú y Chile. Asimismo, el libro tendría presentaciones en Sudamérica llevando su arte y su música a diversos rincones del mundo. Natalia es reconocida como una figura destacada en las presentaciones de la identidad latinoamericana a través de su música, siendo considerada una guardiana de la memoria cultural temporánea, su habilidad para evocar elementos representativos de la composición musical de tiempos pasados mediante la imaginación, la semblanza y la memoria en notable. Retoma recursos como el lirismo pictórico y el realismo mágico para dar vida a sus canciones reflejando así tendencias literarias definitivas de los autores latinoamericanos. Sus letras, armonizadas por los instrumentos típicos de cada género, país e intérprete van desde reinterpretaciones contemporáneas de canciones de cuna hasta el establecimiento de nuevos estándares y estilos para el folk americano. Como pionera de la integración musical, representa el arraigo mexicano que lleva consigo y su profundo amor por la música, escribiendo así una historia excepcional en su carrera y dejando un legado perdurable para las generaciones venideras. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu canción favorita de Natalia? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.